Toda la gente en La Habana Que les gusta manejar Cuando salen de paseo Quieren el túnel cruzar No sé por qué Yo conozco un muchacho Que maneja un maquinón Y les dice a las chiquitas Vamos al túnel mi amor El carro que es casa pollón Entrará seguida en acción Y cuando están en el túnel Se oye esta conversación Ay mi vida que tragedia El carro se me paró Y aquí en el medio del túnel Hasta la luz se apagó Y ahora dicen las chiquitas Cuando ven el maquinón Vamos al túnel mi vida Vamos al túnel mi amor Y ahora dicen las chiquitas Cuando ven el maquinón Vamos al túnel mi vida Vamos al túnel mi amor El carro que es casa pollón Entrará seguida en acción Y cuando están en el túnel Y cuando están en el túnel Y cuando están en el túnel Se oye esta conversación Ay mi vida que tragedia El carro se me paró Y aquí en el medio del túnel Y cuando están en el túnel Hasta la luz se apagó Hasta la luz se apagó El carro se apagó Y ahora dicen las chiquitas Y ahora dicen las chiquitas Y ahora dices Y ahora dicen las chiquitas Y ahora dicen las chiquitas